Ven y sígueme Ven y sígueme, no tengas miedo, que a tu lado estoy No insistas en que te abandone, donde tú vayas yo iré Para que vengas a tu vida Bienvenidos queridos hermanos a nuestras pautas de oración de este día Hoy meditamos Mateo 16 del 24 al 28 Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme Nos dice Jesús Si quieres ser mi discípulo, debes negarte a ti mismo, cargar con tu cruz y seguirme Este es el camino que te propongo para ser realmente feliz Mientras el mundo te ofrece poder, yo te ofrezco servicio Mientras el mundo te dice que para alcanzar el éxito necesitas subir Yo te digo que más bien debes bajar El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Esa es mi estrategia de salvación Al morir a ti mismo, a tus caprichos y vanidades, das paso a la gracia que irá transformando tu manera de pensar, de sentir y de amar Negarte a ti mismo no significa que te menosprecies, sino más bien que vivas conforme al verdadero valor de tu vida Tú vales el precio de mi sangre No consientas tus caprichos No des rienda suelta a tus apetencias No sigas la corriente del mundo por muy cómoda y placentera que parezca No te engañes pensando que eres más importante por tu dinero o posición social No te instales en una vida cómoda ni te enredes en pensamientos vanos Si le dices no a tu pesimismo y en vez de quejarte te pones en camino Irás descubriendo el sentido de mis palabras Se trata de una actitud interior de lucha y combate Pues no nos enfrentamos a cualquier enemigo Sino al padre de la mentira Que como león rugiente anda buscando a quien devorar Negarse a sí mismo es sinónimo de renuncia Renunciar a la tristeza A vivir de recuerdos A rehuir de aquellas situaciones que necesitas enfrentar y aceptar Renunciar a vivir solo Y a no confiar en nadie A considerarte la víctima El incomprendido y excluido Renunciar a querer ser el que todo lo sabe y todo lo puede Pues no eres más que una pequeña criatura Por más que quieras No puedes añadir ni un centímetro a tu estatura No puedes estar en todo Aunque quieras Hoy te invito a vivir una fe madura al estilo de los mártires Quienes supieron cargar su cruz de cada día Santa Rita de Casia Perseveró hasta lograr la conversión de su esposo y su familia Oscar Romero defendió el derecho de los pobres hasta dar la vida Y es que el distintivo del cristiano es que Aunque no entienda O experimente que ya no puede más No suelta su cruz Sino que la carga Dándole sentido de eternidad No se trata de sufrir por sufrir Ni de aguantar Sino de amar Si la cruz que cargas No te lleva a amar Entonces La estás cargando mal Por eso te digo Sígueme Yo te enseñaré a llevar la cruz Y hacer de ella Tu medio de santificación Harás mis obras Y aún más grandes Serás como yo Como una semilla que cae en tierra y muere Para dar mucho fruto Nunca te pediría nada Que no pudieras realizar Y en todo Incluso en las mayores pruebas Yo estaré contigo Si pierdes la vida por mí La encontrarás Porque ¿De qué le sirve a un hombre Ganar el mundo entero Si arruina su propia vida? Hoy pongo delante de ti La vida o la muerte Escoge la vida Para que vivas tú Y tu descendencia Niégate a ti mismo Carga tu cruz Y sígueme Ven y sígueme No tengas miedo Que a tu lado estoy No insistas En que te abandone Donde tú vayas Yo iré Abra fuerte a tempestad Vientos de oscuridad Vientos de oscuridad Vientos de oscuridad No dudes Vientos de oscuridad 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 Vientos de oscuridad